muy buenos amigos como estan? bueno estamos aquí en GTA V Online y hoy les traigo una partida muy hermosa llamada InfaVPS53 y hoy estamos con suscriptores más que nada estamos jugando ahí con suscriptores ya que estábamos olvidando bueno ahí empezamos estamos con mi colega en la web youtube y estamos con bueno con alguien que no participó en la película proyecto 8 la película más que nada que es Manuel Mujica pero más que nada me dio una pena que no haya participado hizo muy errata así que por eso nos dejamos ahí fuera de la película mejor para mí mejor para todo mejor para todos los que participan igualmente no me pueden ni dar pero igualmente estoy ganando por tres por tacada doble chicos en serio voy ganando por tacada doble con un solo enemigo y estamos jugando por equipos no estamos jugando por 2 y 2 por equipo estamos jugando lo que se que juega muy bien y bueno estoy usando el caso antibalas porque no porque estaba cambiando un poco y he sido usado porque me tenía muchas ganas de cambiar un poco así que bueno y hablando de la película proyecto 8 tengo buenas noticias malas la película va a estar hecha para el viernes o para el sábado supuestamente tenemos preparado para el sábado pero solo hace para el viernes va a tardar se subirá el sábado a la mañana del sábado a la mañana hasta la tarde y se subirá ya tipo sábado por ahí y una vez cuando se empiecen a bueno empieza a aclarar las cosas la película ya va a estar nuevamente editada por el momento les voy a decir que está por el 50% no puedo hacer tanto pero gracias por llegar a los intereses suscriptores sí está muy bien muchas gracias y bueno pero la película va a estar para el viernes o sábado porque no me alcanza mucho el tiempo para editar una película una hora y no me alcanza el tiempo estamos ocupados por subir vídeos tengo que subir esto acá como está viendo hoy subo vídeos entonces como siempre tengo que subir vídeos y si la tengo para el para mañana perfecto pero si la tengo para el otro día que no sea el bueno el viernes supongamos que no creo que esté para ese día la película entendido entonces la película tengo planeada que esté para el viernes pero no sabemos tipo lo que sigue gracias por todos los que pasaron mi canal a sus amigos y demás le agradezco que la película va a estar para el viernes a sábado más tardar no puede estar un domingo si no se tiene que pasar para el lunes y esperar hasta el lunes pero no yo quiero que la película se suba ya esta semana antes de que termine esta semana porque ya la semana que viene empezó otra de las clases y no quiero tener problemas en mi época no empiezo otra de las clases y va un vídeo diario por día como estamos haciendo a partir de como estamos haciendo ahora que no estoy subiendo dos, subiendo más o menos mañana viernes se va a subir solamente la película sábado y domingo solamente va a haber los días de oportunidad para subir dos vídeos al día que lo voy a grabar con anticipación o lo voy a grabar el mismo día según qué tipo de serie se hace en el Gran Turismo 4 lo grabo al día y lo subo ya, entonces más que nada no podemos subir tantos tantas cosas fundas, entiendo bueno, es lo único que quería decir, ahora quiero que disfrute esta partida que ahora estamos estamos quedando muy de risa, o sea, estuvimos quedando muy de risa, la agradezco unos días que la iba a subir ayer pero en realidad la iba a subir hoy porque no tenía nada por subir, no tenía contenido, si no tenía subir GTA campaña, que yo sabía que iba a subir el episodio de Franklin Lamar, la segunda misión de GTA V pero la pasé para otro momento, ya que GTA V puedo esperar un poquito porque estoy subiendo mucho GTA V durante toda la semana, casi todo día GTA, entonces vamos a esperar un poco y vamos a GTA Online es lo mismo, GTA Online o GTA V estoy subiendo los mismos juegos y ya me está cansando un poco subir GTA bueno, sinceramente GTA puedo subir tranquilamente, grabamos, nos divertimos, hagamos de risa más rato, no me importa pero el tema es que la paso subiendo GTA y no puedo dejar de subir GTA, o sea, quiero subir otros juegos también quiero subir Gran Turismo, quiero subir... está metiendo, ¿no? Need for Speed o cualquier juego que me encuentre pero lo quiero subir tranquilamente al juego no quiero tener problemas con nadie, diga, uy no, hoy no subiste GTA chicos, en serio, en serio, no puedo estar subiendo todos los días GTA hoy subo GTA porque, mira, porque yo subo, nada más, lo único que digo bueno, hasta el próximo... bueno, terminamos salemos por una... por una... por una... así que bueno chicos eh... nada, voy a le faltar un poco de práctica bueno chicos, hasta el próximo video adiós se va mi cabrón ahí, eh un poco de práctica